La gran fuerza del Espíritu Santo es el amor. Fue la reflexión del arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, durante la misa dominical celebrada en la Basílica Catedral. Con eso iniciamos esta edición. Veamos. En la Basílica Catedral de Lima, el Cardenal Juan Luis Cipriani celebró la misa dominical por la solemnidad de Pentecostés. Durante su homilía, el primado de la Iglesia Católica en el Perú recordó que la gran fuerza del Espíritu Santo es el amor. Vamos a pedirle ahora, ven, Espíritu Santo, llena los corazones de todos nosotros, comunícanos el amor, quita esa nube de aburrimiento, de pereza, de comodidad, quita esa nube, la vida es mucho más bonita. En tal sentido, animó a los fieles a pedirle al Señor que aumente nuestra fe y nos dé la fortaleza para reconocer al Espíritu Santo como nuestro abogado y amigo. Dios no quiere que tú seas esclavo. Dios respeta tu libertad. Vale la pena que por la fe creas. Señor, auméntame la fe. Creo en el Espíritu Santo. Creo que Él me da la verdad, la fortaleza, para no tener miedo. Mencionó que el Espíritu Santo entra a tu alma para guiarte a ser un buen cristiano con los demás. Acércate a Dios, estudia, sonríe, da las gracias. Todas esas cosas buenas, Él las va poniendo en tu pensamiento, en tu memoria, para que tú lo muestres a los demás con tu palabra, con tu vida. El Cardenal Cipriani pidió que siempre invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a transmitir el Evangelio. La misa culminó con la bendición especial del Arzobispo de Lima a todos los peregrinos.